¿Qué es el problema de Juan Carlos Espinal? No puedo tener el tiempo que quisiera tener con Juan Carlos, pero sí tengo tiempo suficiente para pedirle a Juan Carlos que separando su condición de dirigente de la fuerza, que es su obligación, nos analice lo siguiente. El único partido que creció después de las elecciones fue la fuerza del pueblo. Un 3%, un 20, un 25, como se quiera, depende de quien haga la encuesta. Y el doctor Abinader, sus 53, se lo mantienen y el PLD de 38 se fue a 5, a 10, a 12, a como quiera. Pregunta. Hay luchas por el ganar las elecciones. Dentro de esas luchas está o se gana en primera vuelta o se gana en segunda. Todo parece indicar que aún sumando las fuerzas de oposición del PLD con la fuerza del pueblo, los números a mí no me dan más de un 40% en las dos fuerzas. Y que es más o menos lo que tuvo el PLD cuando estaba unido. Y que Luis Abinader podría ganar en primera vuelta. De no ganar, entonces vienen las dos estrategias. Una es provocar una segunda vuelta o provocar una unidad antes de las elecciones que se ve difícil y que puede que inclusive ganara en primera vuelta. Porque todo el mundo sabe que un PLD podría tener con la fuerza del pueblo un 40, un 45 o un 50. Porque todo el mundo sabe que no es cierto que el PRM tiene 55 ni 54. Entonces yo quiero que las dos posibilidades nos las analice Juan Carlos. Número uno, que la oposición gane en primera vuelta. Y número dos, que la oposición provoque una segunda vuelta. Buenos días, gracias don Julio. Hermanito, hermano, Carlos. Terrero, hermano Terrero. Sí, sí, sí. Y a su público. Bueno, es que hay un partido mayoritario que no tiene casillas y no tiene boletas, que es el de lo inconforme. Es decir, el 60 por 1 pende mucho y la oposición es el colmado. ¿Cuál es el 60 por 1? El 60, el dólar, calculado al 62.50 por 1, el presupuesto nacional. El opositor es el colmado, el opositor es la bomba de gasolina, el real opositor. En ese escenario, cuando tú tienes la economía que va rumbo a default y que la economía dominicana en el año 2024 tiene los mismos niveles de riesgo de la quiebra financiera del año 2003, por ejemplo. Entonces, hay poca margen, hay poco margen para el gobierno repetir lo que ocurrió en el año 2020 cuando ganó en primera vuelta. No están dadas las condiciones, la desaceleración económica le genera insatisfacción popular. Entonces, uno se imagina que los núcleos de las clases medias y los trabajadores de alguna manera se están moviendo hacia, de indeciso, hacia la oposición. Hacia la oposición, porque la oposición ya no es el PLD en este momento, porque es que hay una crisis post-COVID. Aquí el 67% de los hogares está reportando que está saltando comida. El 27% de los hogares está diciendo que no tienen medicina, ahorro para medicina. El 25% de los hogares dominicanos, 2 millones de personas, tienen problemas de salud mental. Por eso es que tuve la descomposición del gobierno. Así, cuando hablo de descomposición, hablo de cándalo hoy, se mueren 34 en una explosión, que son problemas sociales, derivados de problemas sociales, pero es el tema de la falta de atención gubernamental a las prioridades. Entonces, esas cosas que antes la gente tenía el 911, que tú lo llegabas y llegabas en 12 minutos, ahora llegan en 27 minutos, por decir algo, se muere el paciente o el enfermo. Cuando tú tienes, por ejemplo, que el metro choca, el metro de Santo Domingo, que no tiene aire, que están asaltando en el metro, por ejemplo. Cuando tú tienes que el hospital, el público ha colapsado, que en el Salvador B. Gautier los cadáveres se están pudriendo porque el freezer no conecta, que no hay sillas y ruedas y hay que cargar por la escalera a los viejitos. Esas pequeñas cosas inciden mucho en una economía informal donde hay más de 350 mil personas buscando trabajo desde la pandemia y no lo encuentran en el sector privado. Entonces, cuando tú tienes ese escenario, tú tienes al PRM, 20 partidos aliados, ¿verdad? 30 mil millones de dólares en préstamo, 700 millones de dólares de aerodomo, el 37% del presupuesto de la República concentrado en la presidencia de la República. Cuando tú tienes ese escenario y no tienes 50% más aún, como dice usted, entonces aquí hay un problema, porque entonces tiene, acopta 20 partidos, toma 30 mil millones de dólares, con la inversión pública más baja en 73 años, el país rumbo a default, pero la población como que no va a votar por eso, como que la PYME no va a votar por eso, como que clase media no va a votar por eso. Y ahora hay arriba de eso una mala imagen, porque por errores lleva una ley y eso, arriba de eso crea otras tensiones. Entonces, cuando tú tienes tensión, estás tensión tras tensión. Entonces, tiene la alianza rescate. Tiene tres partidos mayoritarios. En la boleta, el candidato de la boleta presidencial de esa alianza va ahí en los cuatro partidos políticos, en los tres de cuatro partidos políticos más grandes del sistema, que aunque haya existido división, viene una convergencia más allá de la célula de los partidos políticos en lo local, porque una cosa es la visión de la metrópoli, del metropolitano, y otra cosa es el día a día del municipio, del distrito municipal, de la sección y del paraje. Ah, que no se haga la alianza. Ahí, yo te conozco a ti, somos compadres, pero tú eres candidato a senador y yo soy senador del otro. Y ahí todos estamos convencidos que el que ganar eres tú. Bueno, independientemente de allí donde no haya alianza, lo que piensen las cúpulas del PLD, y de la fuerza del pueblo y del PRD, aquí hay un problema que ya no es político. El problema de Luis Abinadel es que aquí hay un problema económico. Y como aquí, y de los partidos políticos, porque aquí hay un problema económico. Decía José Fran Peñaguaba que había que los candidatos que no prenden, que tenían que desistir. Bueno, y yo digo, pero para eso es mejor que proclamen a Leonel, porque ellos tienen derechos fundamentales, tienen derechos, ¿entiendes? Entonces, vamos a hacerlo al revés, para hacerlo en primera vuelta, como dice don Julio. Vamos a hacer ya para salir de ese problema. Ayer una socióloga, Espinal, decía lo mismo. Decía eso, se refería a eso, hágalo en primera vuelta. Pero aún hacerlo en primera vuelta, en segunda vuelta, independientemente de lo que piensen las direcciones políticas, de los partidos políticos, los dirigentes locales tienen un problema económico. Juan Carlos, perdóname, hablando de ese tema de economía que ha hablado, me gustaría por qué se atreve a hacer ese tremendismo, para mí, de la comparación del 2024 con el 2003, en los aspectos económicos del país. Y ha dicho que también estamos... No, no, no son nuestros tremendismos, esos son informes fidedignos. Estamos en el mismo nivel de riesgo de quiebra y default del año 2003. Eso no lo digo yo, eso lo dice... Pero no, eso, el default o quiebra no tiene que ver necesariamente porque tú tengas más préstamos que antes. Es sencillamente... Entonces, si tú tomas prestado y lo deposita en el banco de reserva y lo deposita... Entonces, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Tú estás endeudándote en deuda externa, en monedas, en divisas extranjeras. Entonces, te estás saliendo más caro. Tú tomas... Tienes 400 mil millones depositados en bancos, pero no lo invierten la gente cuando tenemos inflación sin control de precios. Entonces, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Entonces, eso, por eso se le va a meter al 62.50 por 1, que es lo que ellos están calculando en presupuesto nacional. Entonces, todo eso es ficticio, todo eso es rebote. Durante la pandemia, ellos rebotaron la economía. Se prestaron para eso, para el tema político. Y eso le está saliendo ahora. El hecho de la distribución de las pensiones solidarias. Hay un despilfarro en el Estado. Por eso es que a ustedes ahora se les han juntado todos los problemas sociales. Porque el tema del transporte es un problema social. Y es falta de seguimiento y es falta de política pública. Entonces, cuando tú tienes todos los servicios públicos deteriorados, por ejemplo, por ejemplo, el casé de agua, tienen un problema del tema de la desaceleración que le provocó el COVID. El COVID le generó dificultad al gobierno. Ellos no pudieron reaccionar. Al no poder reaccionar, entonces, en este momento, está muy tarde, don Julio. Está muy tarde para el tema de poder repetir lo que ocurrió en las municipales con ellos. Van a reducir, aquí lo que se va a preguntar al otro día de las elecciones municipales, ¿cuántos alcaldes, cuántos directores municipales tienen? ¿Esas elecciones son importantes para ti? ¿Es un arrastre? ¿Es un arrastre? Estas elecciones... Sabiendo tú que, metiéndonos ya en la militancia tuya, que ustedes no tenían la parrilla completa y tuvieron que acudir a la alianza, no los perjudica pensar, solo pensar que febrero beneficia o perjudica a mayo. Lo que ocurre es que, don Julio, no nos preocupa mucho, porque en un tripartidismo que existe ahora, hay dos que se van a poner de acuerdo, hay tres que se van a poner de acuerdo, y eso va a reducir en los distritos y en los municipios, los senadores y los diputados. Ok, hoy, hoy, antes de febrero, ¿quién está creciendo? Bueno, aquí hay una tendencia, y la tendencia que se está dando, la gente lo que está esperando es que uno de los candidatos presidenciales de la oposición se retire. ¿Sí? Se retire. Para que haya una primera vuelta, uno de los dos se tiene que retirar, o Leonel se tiene que retirar, o Abel se tiene que retirar. Entonces, hay que analizar en ese contexto, para no herir a nadie, ¿quién está arriba? Y retirarse implica endosarle ese voto al otro. Yo soy de lo que creo que hay que proclamarlo en el Fernández ahora. Ahora, va. Ahora, yo soy de lo que cree que hay que proclamarlo ahora. ¿Para qué? Para tener autoridad moral y política suficiente. Para yo decirle en Santo Domingo a este, a mi candidato, el que gane... Sí, pero el asunto es el siguiente. Por ejemplo, me he entendido. Te voy a expresar, no lo que quiero, sino lo que creo, que eso hay que aclararlo. Creo que si el PLD decide apoyar o abiertamente apoyándolo o retirándose, sencillamente, y se queda Leonel y Luis, se produce por lo menos una segunda vuelta. Por lo menos. ¿Tú crees así o crees la posibilidad de que Leonel puede meterse en primera? Yo creo que si lo proclaman, hay primera vuelta. Si lo proclaman, hay primera vuelta. Si lo proclaman ahora. Y esos dos partidos de esas tres fuerzas, ¿tienen suficiente voto para sacar más de un 40? Sí, porque lo que ocurre es que ahora mismo hay un trauma social. La gente quiere una solución a un problema que le viene a dar. Sí, comenzate con eso. Y ese votante que tú calculaste a principio, que está ahí en reserva, es mucho. Sí, de cada 100, es 17 y 23. ¿Cuánto? Entre 17, de cada 100 que usted le pregunta. Entre 17 y 23. No, 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 que le pregunta, no, porque aquí los dominicanos somos habladores para la encuesta. Para la encuesta. Pero dime una cosa, realmente, gente o que no va a votar o que tú puedes estimular para que voten, puede pasar de un 5. No lo sé eso. Yo no lo he medido eso. Yo lo que le estoy diciendo es que de cada 100 hay 23 que dicen que por ninguno. Ok. Es perci, perci, perci. Es perci. Pero usted me hizo una pregunta que si yo creo, yo digo y reitero, es en una opinión de votar. Si lo proclaman, los peledeítas, votan seguro. Tienen vocación de poder. Los reformistas. Que no tenemos discusión. Si Abel es el candidato, Abel, y se retira a Lionel, ¿la fuerza va a votar por Abel, no va a votar por Luis? Por ejemplo. Ok. Pero vamos a hacer una cosa. Cógete 5 minutos, que es lo que nos queda, y dile al país, ¿qué tú prevés que va a ocurrir antes de febrero? Que va a haber división en el PRM. Lo que dijo, lo que dijo, paliza puede tener sentido, que un partido va a apoyar a otro. Bueno, pero él no dijo a nosotros, él dijo a vos, fuera de los... Bueno, pero independientemente de lo que diga el gobierno... ¿División por qué en el PRM? Perdón, sí, eso, exacto, eso es lo que va a pasar. ¿Qué cosa? División. División en el PRM. Ahí hay 6 o 7 candidatos, bueno, ahí hay 6 o 7 candidatos presidenciales, que Luis, con la... Es reelección por reelección. Sí. Luis le troncha el camino. Lo que ocurrió, es que Luis le troncha el camino, a toda esa generación, esa generación completa, no regresa. Faride, no regresa. Porque si Luis gana, se lleva a Danilo, se lleva a Leonel, se lleva a Miguel, no regresan, los partidos políticos no regresan. Es verdad. Por eso Luis no va a ganar. O sea, sencillamente, yo voy a desaparecer, el PLD va a desaparecer, porque el gobierno lo va a absorber. Entonces, ¿tú crees que esa lista se la lleva el triunfo de la reelección? Entonces, lo que dice Paliza, el ministro administrativo de la presidencia, a través de los informes que le dan los servicios secretos, los servicios de inteligencia, los informes que le dan, la síntesis diaria, es sencillamente, mire, si ellos se unifican en San Carlos, por ejemplo, domingo le va a ganar en San Carlos a Carolina, por decir algo. Sí. En Agoramol, en la Lincoln, va a ganar Carolina. Y lo que le está diciendo es, en los municipios y los distritos, ustedes van a ver reducida su capacidad, y esa visión le va a generar al país una idea de que ustedes pueden ser vencidos. Ahora bien, le dicen los servicios de inteligencia a Paliza, que es la lógica de mi análisis psicológico frente a él. Si se unifiquen y lo proclaman, ustedes están fuera. Para mí están fuera del poder en este momento. Porque ellos no pueden presentar una obra cumbre que pudiese ser paradigmática, como el metro, como los túneles, como el elevado, como la tarjeta solidaridad. Va a inaugurar Montegrande hoy. Bueno, dicen los campesinos que la va a inaugurar por pedazo. La va a inaugurar sin compensación y la va a inaugurar como ha inaugurado la carretera, la avenida, la carrera de Santiago, que lo ha hecho seis veces. Es un presidente que inaugura seis veces una cosa, ¿no? Entonces, cuando a ti se te caen elevados, cuando a ti se te caen túneles, cuando a ti se te mueren nueve personas, ahogadas en el centro de la ciudad, cuando, o sea, hay un sentimiento frente al gobierno de que el gobierno no le, no toma en serio las cosas que tiene que hacer. Entonces, cuando tú tienes que tú entregas la capital, la senadoría la entrega, para, 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 para estarte con Carolina, entonces la oposición pudiese ganar la capital también, en Santiago van a perder, en la provincia de Santo Domingo van a perder, ¿eh? Entonces, esa convergencia de, que donde no hay acuerdo, como en Cotuí, Wilson va a ganar, Wilson es el candidato de, en, las fuerzas del pueblo, pero van solos, y ahí, los peleadistas saben que es Wilson que está ganando, van a mandar por, votar por Wilson, eso se va de Santo Domingo Este, con, con Peláez, porque, ¿Santo Domingo Este? Sí, las convergencias, es decir, donde no hay alianza, y van separados, los dirigentes, tienen 8, 12 años fuera del poder, aquí hay un problema más allá de lo político, hay que un problema económico, entonces los dirigentes, buscan el empleo, buscan la movilidad social, y se van a ir a esa tendencia, hacia donde puedan ganar, y es el problema de Luis. Dice Michel, que no deje de volver, le pido disculpas a Michel, yo pensé que lo iba a ver, dice que no deje de volver, porque ustedes, se entienden bien, la semana pasada, yo cumplí años, y no pude, y le dije, tú ves que me tengo que ir, y lo celebraste bien, me fui para el campo, Julito, te quiero mucho Julio, Juan Carlos, ok, gracias por ver el video.